Música Soy un hombre precavido, me recelaste, me miento Me busco en la divisa, espero y disfrutar de la vida Y en paz y en paz, las mujeres sin bebidas Yo cambio de chica a diario, poco repito comida La ciudad escritorio, mi barombre y ofensina A mi me gusta el negocio, el jugo y la medicina Pero hice un coño de bollo, cuidando con sus gallinas Y yo no presumo de extrañas, solamente me defiendo A mi el creyente se me halla, y no se abierre el cuero Pregúntense en Tijuana, a la gente que entero Y no me asusta el peligro, de su gola de valiente Yo tengo un coño de ti contigo, para casos extra urgentes Si alguien se pasa el caído, se lo cura con la muerte Y no meцо que sentí, qué miedo, y no se abierre el cuero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!